Enseñame a gozar el espíritu Susurrarte al oído lo que puedo Si quieres te dejo un minuto pensarte a mis besos, mi cuerpo, mi fuego Que yo estoy sin confiar porque creo que te veo mucho Ahora que me quedo solo veo que te dejo tanto y lo siento tanto Enseñame a gozar, no aguante sin ti no mi forma de ser así Vamos a juntar a escondernos, pensarnos y de pronto nos veremos Enseñame a gozar, no aguante sin ti no mi forma de ser así Vamos a robar del tiempo al tiempo Con mucho que abriendo tus manos me cuesta creer que aún no te hayas marchado Me fundiré, como se funden mis dedos en el piano Ahora que me quedo solo veo que te dejo tanto y lo siento tanto Enseñame a gozar, no aguante sin ti no mi forma de ser así Tú que me enseñaste a ser sincero sin temor a lo que había hecho Me evitando la mentira Tú que siempre has estado presente cuando no estaba la gente que tanto me promedio Tú que me enseñaste a ser sincero sin temor a lo que había hecho Me evitando la mentira Tú que siempre has estado presente cuando no estaba la gente que tanto me prometía Tú que siempre has estado presente cuando no estaba la mentira Tú que me quedo solo veo que te dejo tanto y lo siento tanto y lo siento tanto Ahora No vuelvo a decir No vuelvo a decir Así 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 Así